Un domingo 28 de julio de 1968, el fotoperiodista Don McCoolin abandonó sus trabajos en los campos de batalla para pasar un día entero fotografiando a The Beatles. Se le pagó 200 libras por aquel trabajo, algo así como 320 dólares actuales, y en la que además se le encargó una fotografía a color como portada para la revista Life. Los recuerdos de Don McCoolin fue de haber pasado una agradable tarde. ¿Pero cómo ha sido la relación entre la fotografía y el rock? Soy Cristian Monge, fotógrafo, profesor de fotografía, y esto es Fotodato. La relación de la fotografía con la música se puede remontar a mediados del siglo XIX, con la fotografía de retrato. Esta imagen, capturada en 1847 al connotado compositor clásico, Frédéric Chopin, fue realizada posiblemente por el fotógrafo francés Louis-Auguste Bisson. Y esta imagen al compositor húngaro, Fran List, fue capturada por otro fotógrafo francés, Gaspar Félix Nadar, en 1886. De modo que la relación entre música y fotografía es estrecha. No obstante, los orígenes de la relación entre fotografía y rock suelen ser más difusos. Tan difusos como los orígenes mismos del rock. La fotografía era ocupada por los primeros rockeros para darse a conocer, ya sean revistas o discos. Fueron pocos los fotógrafos que se especializaron en seguir a una estrella determinada. Pero conforme el rock dejó de ser una moda y se transformó en un fenómeno cultural, esto cambió radicalmente. La relación de bandas como The Beatles con la fotografía también es cercana, y se remontan incluso antes de que gozaran de fama mundial. Esta fotografía realizada a la banda en 1960, cuando aún eran cinco integrantes, fue capturada por la fotógrafa alemana Astrid Kischher. Quien conoció a los de Liverpool en su insípida gira por Hamburgo, Alemania, ese mismo año. A Astrid le llamó la atención especialmente el entonces bajista Stuart Stuckliff. Ambos se hicieron pareja, e hizo que su novio se peinara exactamente igual que ella, al estilo Moptop, como lo hacían entonces los existencialistas franceses. El estilo resultó del agrado para el resto de la banda, y pronto todos se peinaron igual. Salvo el entonces batallista Pete Best, que al poco tiempo sería reemplazado por Ringo Starr. Varios años después, en 1967, Paul McCartney conocería a la fotógrafa norteamericana Linda Eastman, quien contaba con un buen catálogo de fotografías a rockeros. Dos años después, tras una serie de separaciones e infidelidades, ambos se casarían y tendrían una larga relación matrimonial. En los años 60, el rock fue la banda sonora de los radicales cambios culturales que vivía el mundo, y los fotógrafos fueron protagonistas de este proceso, incluso si para ello debían soportar la vida del rock and roll. Gerard Mankovic recuerda haberla pasado bastante mal fotografiando a The Rolling Stones, para la carácter del disco Between the Buttons, de 1966, especialmente por la actitud del rubio de los Stones, Brian Jones, quien le hizo difícil la sesión comportándose de manera errática todo el tiempo. Sid Barrett, primer líder y guitarrista de Pink Floyd, fue fotografiado en 1969 por un fotógrafo cuyo apellido, paradójicamente, es rock, Mick Rock, quien lo fotografió para su primer disco solista, The Mask of Plush, en pleno deterioro mental del músico. Mick Rock, ya como amigo, vio el ocaso y la locura en que se sumergió quien hace unos pocos años atrás había fundado a una de las bandas más emblemáticas e importantes del rock. No obstante, en los años 70 significaron la consagración de Mick Rock como fotógrafo, y su catálogo cuenta con fotografías tan emblemáticas que pasarán a la historia como objeto de culto tanto en la música como en la fotografía, razón por la que su simple portafolio es considerado un museo del rock. Pues debemos entender que la música e imagen son el corazón de la era contemporánea, de modo que la iconografía en el rock se debe al trabajo de fotógrafos que se consagraron bajo este concepto, como es el caso de Barry Feinstein, Joel Brosly, Baron Wallman, Jim Marshall, Storm Thogerson, Roberta Bailey, Penny Smith, Annie Levovich, Neil Preston y otros. Uno de los fotógrafos que leyó muy bien esto fue el holandés Anton Korvich, quien una vez radicado en Londres comenzó a hacerse un espacio en los medios publicando posteriormente para la revista Book y Rolling Stone. Su estilo, mayormente en blanco y negro, tiene un carácter natural y forjó cierta identidad visual a la imagen musical de los años noventas. Al comenzar el nuevo siglo, el rock comenzó a compartir o perder protagonismo con otros géneros como la música electrónica, el hip hop o el trap. La era digital provocó que las ventas de discos disminuyeran notablemente y los rockeros hicieron de las giras su hogar. Así comenzó a surgir una emergente corriente de fotógrafos de espectáculos con gran repercusión en sitios como Instagram. Tal es el caso de Andy Barron, Todd Howe Young, Avery Ann Cole, Alec Reisay y Tony François. Si te gustó el video, dale like, comenta, comparte y sígueme en las redes sociales. Hasta la próxima. ¡Gracias!